Ah, ¿perro o gato? Perro. A ver, ¿matrimonio sin hijos o soltero con hijos? Oye, ¿por qué me hace preguntas tan complicadas? ¿Sabes qué he seguido? Yo, soltera con hijos. No sé, no es que le voy al compromiso ni nada de eso, pero el día que me toque ser mamá, quiero ser una buena mamá, ¿sabes? Estoy seguro que serás una gran mamá. Tengo una idea. Si jugamos, os disfruté. ¿Ya? Déjame tomar todo esto. Alta por el tanto. El chaufe es mío. La mujer me lo robó. Yo soy el creador, el chaufe es mío. El chaufe es mío. No, mi amor, ¿por qué serás tan intenso? Veo, ya fue bien. ¡Stop! Ya. Nombre. Sabrina. Yo también puse Sabrina. Ah, su madre, ¿qué tal coincidencia? Ya, sí, bueno. Ya, animal. Sapo. ¿Te copiaste de mí? ¿También pusiste sapo? Sí. Bueno, ya, pero eso es fácil coincidir. Fruta, yo puse sandía. Yo también. No, qué raro. Ya, esto sí, imposible que coincidamos. Profesión, lo decimos a la vez. Ya. Uno, dos, tres. ¡Sastre! Dice mi hoja. Te juro por mi mamá que no. ¿Tú te copiaste? No. Bueno. Parece que pensamos igual. Sí. Más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella Ya me dio sueño Voy a alístarme para dormir No hay en el mundo Nadie como ella Me tiene atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar La más bella Desde que te vi No te dejo de pensar Y cuando estoy dormido Te vuelvo a soñar Bueno, hora de dormir No lo puedo evitar No puedo escapar ¿Y eso? Yo te quiero amar Te hice una cama Me esforcé todo lo que pude No sé si está bien Porque así me vuelves loco Está perfecta No sé qué hacer para que pienses en mí Te daría mi alma si lo desea ¿Y tú vas a dormir ahí? Sí Sí, acá voy a dormir En posición fetal Mira No pasa nada Estoy cómodo Seguro que estás bien Sí Estoy muy cómodo Desde que te vi No te dejo de pensar Y cuando estoy dormido Te vuelvo a soñar Me tienes atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar La más bella Princesa inalcanzable Que todos desean No hay en el mundo Nadie como ella Me tiene atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar La más bella Desde que te vi No te dejo de pensar Y cuando estoy dormido Te vuelvo a soñar Me tienes atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar Yo te quiero amar Ay, estabas aquí Entere, ahorita termino No, tómate tu tiempo Ay, con el cabello tan espectacular Que tienes ahora Yo no entiendo para qué te haces esas trenzas Ay, es por mi trabajo ¿Cuál es el secreto para que lo tengas tan suave? Es sin caspa Oye, pues dime Mi mamá dice que los secretos no se cuentan Ay, Yuli ¿Por qué no lo compartes con la tía Tere? No importa ¿Pero qué no lo haces? ¿Alesia? 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 ¿Ya es de día? ¡Familia! ¡El desayuno! ¡Uy! ¡Va con pollo! ¡Qué rico! ¡Por un charo! ¡Nos tienes de agasajo en agasajo! ¿A qué se debe? El chaufa de Charito está dando la hora. Ayer se vendieron 27 porciones. ¡Tres hurras por la Charito! Gracias, familia, pero debo aclarar que el mérito es compartido, porque Coqui está haciendo un gran trabajo. Bueno, y era hora, ¿no? Está muy bien. A ver, papito, pásame el tamalito también. Ya va a tomar. Ay, ¿y el Jimmy? ¿El Jimmy? ¡Ah! ¿El Jimmy dónde anda? Se fue más temprano, vieja. Tenía clases de recuperación. Ay, hijito, tan estudioso siempre. ¡Hola, familia! Ya me voy a menudo trabajito. No olvides tus pancitos, mi amor. Gracias, tía. Ya vengo. ¡Salud! ¡Chao! ¡Chao! Esa, Yoli. Mi amor, te preparo tus aguchitos. Pásame un pancito, por favor. Sí, sí. Un pancito. Estuvo divertido dentro de todo. Sí. ¿Sabes qué nos faltó? Tomarnos una copita de vino. Y papá tiene unos buenazos acá. Y otros bien especiales. Como esa de ahí. Chateau Grand Vin de Lyon. Jimmy, Jimmy, cuidado con ese vino. ¿Por qué? ¿Qué tienes especial? Cuesta cuarenta mil euros. ¿Cuarenta mil? Eh, ¿sí? Buscamos a Rosario Flores. Sí, yo soy. Hemos recibido la información de que aquí se vende chaufa clandestino. ¿Qué hiciste, idiota? Ah, discúlpame. Pero, pero, ¿para qué me dejiste el precio? Me pusiste nervioso. Ah, ahora yo tengo la culpa de tu torpeza y párate que te vas a cortar. Ya, perdón, es que cuarenta mil euros es, es demasiado dinero. Ya no vale nada, ahora solo es un charco morado. Sí, es el charco más caro del mundo. ¡Me chicollate! ¿Por qué tenías que coger ese vino, ah? Tú solo me metes en líos. Y yo hablando contigo, aléjate. Perdón, perdón, Alesia. Ya soy una bestia. Te lo voy a reponer, te lo juro. ¿Me lo vas a reponer? ¿De dónde? ¿Sabes cuántos hay en el mundo? ¡Tres! ¡Tres! Ahora, dos gracias a ti. Bueno, dos y un charco. ¿No puedes callarte? ¿De dónde vas a sacar otro chateau gambán de Lyon? ¿Ah? Es imposible. Tremendo Lyon del que me has metido. Bueno, ya tenemos el Lyon, solo falta el chateau. ¿Puedes dejar de hacer chistes tontos? ¿No te das cuenta que acabas de arruinar mi carrera? No. No, no, no. Tan feliz que estaba siendo chef. ¡Por fin! Había logrado mi sueño y en menos de un segundo lo tiraste al tacho. No, tu papá te tiene estima, sabe el talento que tienes para la cocina, ¿sí? No te va a despedir. No lo conoces. ¿Viste lo que hizo con Cris? Es un simple mozo endeudado de por vida. ¿Qué crees que va a hacer conmigo? Te voy a conseguir los 40 mil euros. ¡No hay forma! Y aunque fuera así, no hay manera de reemplazar el vino. Mi papá me va a matar, me va a matar. A menos a menos que no se entere. ¿Te puedes dejar de decir tonterías? Yo te metí en este lío y yo te voy a sacar. ¿Sí?